Teatro Concha Segura, programación enero-mayo 2024 Gloves, domingo 14 de enero La ilusión conyugal, sábado 27 de enero Hoy vamos a jugar a un juego Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación ¿Un trato? Sí, un trato ¿Qué trato? Si tú me lo cuentas, yo te lo cuento Si yo te lo cuento, tú me lo cuentas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí ¿Cuántas qué? Era guapa, muy atractiva Tenía mucha clase Es difícil que pase desapercibida ¿Quién decidió dejarlo? Ella nunca te habló de sus sentimientos Siempre Ríos Con Serafín Zuguri y Miquel Erzo Sábado 17 de febrero Buscala, hermano, más allá de las estrellas Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía Siempre Ríos Entrevista con mi hija Mari Con Antonia San Juan Sábado 24 de febrero 20 años Sí, señor Esta es una víbora Una víbora es esta ¿Poco la orilla? ¿Poco la orilla? Cuando ella venga al programa Las guerras de nuestros antepasados Sábado 2 de marzo Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario De Navafría un 25 de marzo de 1961 Tanto el visa como padre como el abue Lo que querían es que yo fuera un buen soldado Mi abuela tenía un gato Con el culo de trapo Y las orejas de papel Quiere que se le cueste otra vez ¡Momo! Domingo 10 de marzo ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¡Momo! Les prometo que todo lo que van a ver aquí Es la pura verdad ¡Triángulo fraternal! Las gracias mohosas Viernes 15 de marzo Alberto, vos peleáis por mi hija ¡Vamos! El libro de la selva La aventura de Mowgli El musical Sábado 16 de marzo. Camino al zoo. Sábado 23 de marzo. Pero si no quisieras hay fórmulas para eso. Sí, claro que hay fórmulas. Me puedo colgar una pesa de 10 kilos y dejarla ahí un par de años. Ambos queríamos eso y es aterrado. Si no lo tenemos claro, ¿para qué nos hemos inventado la palabra amor? La historia de Jerry y el perro. Alicia en el musical de las maravillas. Sábado 6 de abril. Formo parte de aquella historia que alguien escribió. La vida es celebración. El sonido oculto. Sábado 13 de abril. Lugares hasta 30 centímetros. Y entonces dime, Hugo Barroso, ¿qué puedo hacer por ti? Solo he venido a decirle que me gusta mucho su clase. Vaya, qué gusto escuchar eso. Tu juventud es, ¿cómo diría yo? Turbadora. No tiene nada que ver contigo. Y se marcha. Y yo siento como si me abofetearan la cara con un paño húmedo. Una hermana para tres hermanos. Sábado 20 de abril. Julio, Julio, Julio. Yo soy Benicio, pero todo el mundo me llama Beni. Y yo soy África. Pero la puedes llamar Torre Bruno. Demina, perdona, pero yo no estoy aquí por el dinero de papá, ¿eh? Y sí, sí, estoy aquí para trincar la herencia. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Cuánto te funciona! Grupo de teatro Caligae. Sábado 27 de abril. De mi amo, anfitrión. Teatro Concha Segura. Programación enero-mayo 2024. La programación incluye actos locales relacionados con las fiestas del Carnaval, Semana Santa y fiestas de San Isidro. Venta de entradas en instanticket.es y en las taquillas del teatro en los días y horarios habituales.